El punto de partida del recorrido por Río Cauto con el gobernador Francisco Escribano, directivos del Partido Provincial y Gubernamentales de Granma y Municipio, fue la adaptación de un local para el hogar materno Celia Sánchez, de la localidad que amplía las capacidades a 20 camas, con la ventaja en acercarlo a la población y a los servicios del policlínico. La reparación asciende a más de 500 mil pesos. Ya en la comunidad de Guamo, en Cali Sur, se inauguró un laboratorio de producciones terminadas donde se realizan análisis químicos y microbiológicos y se prevé presten servicios a otras entidades del Minal. En esta misma comunidad también quedó abierto el edificio socioadministrativo del secadero de la empresa arrocera Capote Sosa. El edificio, con oficinas, baños, comedor, mejora las condiciones de trabajo de hombres y mujeres que procesan 128 toneladas del grano diario. Hasta la escuela primaria Jorge Piedra Labrada, llegaron las autoridades con el objetivo de ver las reparaciones efectuadas que atiende 42 estudiantes de la zona. Al cierre del año, el municipio reparó 10 centros educacionales. Con el objetivo de dar más bienestar a los trabajadores de la UEB de Jucarito, de la empresa José Manuel Capote, abrió la tienda con productos agrícolas, cárnicos, medios de trabajo, de aseo, entre otros. Como parte de las actividades por el 63 aniversario del triunfo de la revolución en Bayamo, Federico Hernández, primer secretario del partido en la provincia y autoridades gubernamentales del municipio y territorio, realizaron un recorrido con el punto de partida en la división de Giza, sitio embellecido. Ya en la ciudad, visitaron el consultorio número uno, que recibió una reparación capital, propiciando las condiciones de vida para el médico de la familia. Era este un planteamiento histórico de la población. También en la comunidad de Pedro Pompa, se terminó la tienda de CIMED, gimnasio biosaludable y la inversión de recursos hidráulicos, que permite que más de 3.000 habitantes tengan servicios de agua de calidad en sus casas. En la comunidad, continúan las obras para mejorar las condiciones de vida. Ya en el paseo, las máximas autoridades intercambiaron con colectivos, transmitieron la felicitación, chequearon la situación de los precios. En los restaurantes España y La Sevillana, comprobaron el estado de las reparaciones y las ofertas. Ya en el hogar de niños sin amparo familiar, disfrutaron de las garantías del cuidado y la festividad de los menores. Las jornadas de cierre de año fueron espacios donde los colectivos se comprometieron para llegar a julio con mejores resultados. Teresa Armesto, en directo.